Loquito, soy rica. O sea, puedo gastar todo lo que yo quiera, pero es una gran mentira, porque primero estás muy arriba y luego ya encuentras tú. ¿Los influencers pagan o no pagan impuestos? O sea, yo sí pago. No voy a hablar por el resto, porque no sé. No voy a hablar por el resto, porque no sé si hacen lavado. No, mentira. No, pero yo lo que te puedo decir es que, dele ya otras personas que han estado en este podcast y que te lo han dicho, que se gana full dinero en redes sociales. Entonces, dependiendo de la cantidad de seguidores, de la cantidad de vistas, de en qué redes sociales estés metida, por mi parte, mis fuentes de ingresos son de Facebook y de las marcas que me contratan. A ver, espérate. Entonces, hagamos la pregunta que solemos hacer aquí a los creadores de contenidos. Tenemos la torta, el pastel, el cake, como dijeron ahí, llamado Gina López. ¿Cómo están distribuidos los ingresos de Gina López? En porcentajes. En porcentajes. O sea, 50, Facebook, 80, no sé. Más o menos. 50, 80 creo que no. Antes era 100 Facebook, porque solamente yo comía. O sea, un video, yo comía del video que se va a ver a Yo Familia y se comía. O sea, un video no salió grande y yo lloraba y yo decía, esta semana tocan las pepas de mi perro. No, pero hasta cuando ya se fue haciendo un boom y fue un poquito más viral, toda mi vida dependía de un video. Y eso fue algo muy frustrante para mí. Porque si un video no pegaba, yo ese men no comía. O sea, era como que, qué horrible es depender de un video que se te haga o no se te haga viral. Pero luego como que supimos, o sea, yo siempre he dicho que una cosa es ser viral y otra cosa es aprovecharte de esa viralidad para hacerlo tu trabajo y para mantenerte. Porque cuántos creadores han sido virales y ya, fueron virales. Un video de 20 millones de vistas y ya nunca más lo volviste a ver. Pero yo aproveché cada videíto y cada cosa viral para convertirlo en una fuente de trabajo, ¿no? O sea, como que fui jalando gente a otras redes como Instagram y fui tratando de hacer de que mi contenido cambiara para hacerle como que más atractiva a las marcas. Y ahí fue cuando entran las marcas a mi vida y ya empiezo a generar contenido para marcas que se convirtió en otro ingreso para mí. No, porque cuando tú solamente vives de videos, es como muy improbable si un mes eres viral y comes y otro mes no. Pero las marcas son las que ahora me mantienen. Y porque también la otra es como tener súper bien puestos los pies en la tierra. Porque donde tú ves plata un mes y te crees la persona más millonaria del mundo, al siguiente mes ya no ves plata y te jodiste. Entonces como que tienes que saber trabajar con esto junto a mi publicista fue full como complicado. Porque la primera vez que a mí me llegó platita de espejo y yo... Es justo si te iba a preguntar. ¿Qué hiciste con ese billete? Me salgo de la carrera. Ahorita voy a ser tiktoker, por cierto. ¿Te acuerdas de algo que gastaste innecesariamente? Todos mis gastos son innecesarios. Pero yo creo que... No, más bien te cuento la primera cosa grande que compré. ¿De dónde? Ya, mi celular. Porque yo me acuerdo que el primer celular que tuve, tuve que comprarlo como que lo saqué con la tarjeta de crédito de mi mamá a 12 meses. Y tuve que trabajar... Yo trabajaba en un hotel y tuve que trabajar... O sea, de mesera, no en otra actividad que el hotel. No, pero yo trabajaba en este hotel y tuve que reunir centavo a centavo para comprar este celular. Pero cuando empecé a ganar plata lo pude pagar de una. Un celular... Porque el otro ya estaba podrido. Y fue como que... ¡Guau! Acabo de pagar esto al contado. Sin 24 meses. O sea, estuvo ¡guau! Y es como... Ahí fue como que me quedé... Loquito. Soy rica. O sea, puedo gastar todo lo que yo quiera. Pero es una gran mentira. Porque primero estás muy arriba y luego ya encuentras tu... Tu... Tu piso. Así es, así es. Y otra cosa que me compré fue mi computadora. Fue como que yo nunca había tenido una computadora. Toda la vida utilicé la computadora de mi mamá y de mi mamá para la universidad. Y cuando me compré mi computadora, o sea, yo era como que... ¡La pagué al contado! ¡No puedo creerlo! O sea... Y cuando yo escogía las computadoras es como que... Siempre decía... ¡Ay, no! Para esto no me alcanza. Yo compré una computadora que para mí era carísima. Entonces fue como que... En serio todas las posibilidades las tengo en mis manos. Puedo comprar todo lo que yo quiera. Y es como que... Son gastos que ahora los valoro mucho. Pero cuando tú llegas a tener dinero... Ya es como que... Siento que pierdes ese cierto como... Felicidad cuando compras algo. Es como que si ahora me compro una blusa es como... ¡Ay, me compro una blusa! Pero antes, al inicio, si me compraba una blusa era como... ¡Me compro una blusa! Como mi sueldo de Facebook. Entonces a veces es como que... Como ya tengo un sueldo normal. Ya es como que... Pierdes cierto valor esas cosas. Pero obviamente a veces trato de sentarme y decir... ¡Ay, Gina, polo, pie de la tierra! Que un día esto te cierra en Facebook y te olvidaste la platita. Por eso es que ya ahora mis ingresos tratan de ser más de marcas. Trato de ser como full centrada en esto. Y agradarles y hacer un buen trabajo para ellas. Porque así te siguen llamando más marcas, de más agencias y cosas así. Oye, ¿y sientes que es un 50-50, 80-20, 30-60? Yo creo que es un 40-60 más o menos. ¿40 Facebook? 40 Facebook. Antes era 80 Facebook y solo un 20% de las marcas. Pero ahora como que tengo full acogida con las marcas. Y eso me ha ayudado bastante. Como que eso sea mi fuente de ingreso como que más alta. Oye, pero entiendo que cuando una marca quiere trabajar contigo, no es que le escribe a Jean. Sino más bien a tu publicista. Algunas me escriben a mí y yo las derivo a mi publicista. Esto es otra cosa que antes a mí... Creo que la primera vez que me invitaron a un podcast me dio como miedo decir publicista. Y esa pobre ridícula, ¿quién la va a estar manejando? Pero ahora ya me di cuenta de que es real de que uno tiene que también como que decir ¿Sabes qué? Hago esto, este es mi trabajo. Tengo un publicista y él es el que se encarga de estas cosas porque yo estudio, tengo una vida, tengo una familia. Tengo muchas cosas que hacer aparte de las redes. Entonces como que yo no me puedo encargar de todo. Y de hecho a la gente que te sigue, les puedes entregar un mejor contenido porque puedes concentrarte en eso, ¿no es cierto? Y no estar lidiando con nada más. Claro, y mi publicista, yo siempre he dicho no es mi manager, porque no me gusta esa palabra mi manager, porque nadie me maneja, no mentira. Él es mi publicista porque él es publicista. O sea, él estudió para esto. Él de verdad es una persona que se centra full en como que encontrar estrategias. Él es estratega para las marcas y todas estas cosas. Él no es que me dice, Gina, mira, hoy tienes que subir cinco videos de tal cosa. No, eso sí lo manejo yo. Yo edito mis propios videos, yo hago todo mi contenido y él se centra en las marcas. Y en revisar que no pase nada en Facebook, en las métricas y todo eso, ¿no? Pero sí, o sea, es como un trabajo en equipo. Obviamente mi equipo es mucho más grande. Tengo a gente que me hace las fotos, tengo a otra gente que se encarga de otras cosas, tengo un contador y todas esas cosas. Pero nosotros somos como la cabeza de la empresa, se podría decir. Dando un par de pasos hacia atrás, eres la primera invitada que vivió en Manta, ya que se creyó que vive hasta ahora en Manta. No sé si nos puedes contar un poquito de cómo fue tu infancia, cómo es vivir. Estábamos justo debatiendo si es ciudad, pueblo, metrópolis. Tú, cuéntanos ahí, ¿qué tal Manta? Yo siempre he dicho que Manta es una pequeña ciudad en donde puedes tener todo lo que tienes en una gran ciudad. Porque es como, es pequeña, no voy a decir como que, ¡ay, es increíble, es gigante como Bequil! Pero, o sea, yo siempre le digo a mi pueblito porque al lado de estas ciudades gigantes es como súper pequeña, todos nos conocemos. Es un pueblo chiquito de infierno, grande. Pero sí, o sea, es como que yo siempre no me salgo de Manta quizás por eso, porque me siento tan cómoda ahí, porque siento que puedo tener muchas cosas ahí y la paz de estar en un lugar pequeño que no tengo en un lugar grande. Muchas veces he pensado como que quizás si viviera en Quito o en Wequil salieran más contratos, tuviera más marcas, me conociera más gente, pero luego digo, no cambio la paz que tengo en mi pueblito. O sea, aparte de que la gente es súper linda. Yo no soy profeta en mi tierra. O sea, yo no trabajo mucho con gente de mi tierra ni nada de eso. Claro, pero sales al centro comercial de Manta y supongo que sí te reconoces. Claro, pero es algo que me pasa muy chistoso que cuando salgo en Manta es muy poquita la gente como que se me acerca y me dice una foto o algo así, porque para ellos es como ahí va la llena.